...sectorial, después lo vamos a compaginar. Contame una cosa, del año pasado a ahora, ¿qué fue lo que se consiguió desde el año pasado hasta ahora? En principio lo que se consiguió desde el año pasado hasta ahora es que la ley entrara en el Congreso, que se discutiera en comisiones y ahora lo que tenemos que hacer es impulsar a que de una vez por todas salga un dictamen de comisión, un dictamen por mayoría, como es lo que queremos, para que la ley pueda ser tratada en el Senado y después pase a diputados. Es decir, lo que logramos es que esta ley se transformara de proyecto en proyecto presentado. Y lo que queremos ahora es que esto se vuelva a discutir en senadores porque es cierto que los senadores han estado abocados a otras leyes que eran de mayor urgencia, pero esto también es urgente para nosotros porque la situación por otro lado empeora, o sea, la situación de la ficción en la Argentina empeora, entonces el reloj corre, corre, corre y nos está corriendo a todos. Entonces creemos que el Senado tiene que tomar carta, de hecho hoy hemos invitado senadores para que están en el proyecto, que han sido parte del proyecto en la presentación, para que vengan y nos den su versión, y nos den su opinión, y nos prometan o se comprometan a hacer algo. Bueno, eso me encanta porque vi a algunos caminando acá alrededor, así que espero que nos den alguna cosa importante. Una esperanza, que nos den alguna esperanza. Sí, por supuesto. Te quiero preguntar algo que es sobre lo mío, vos sabés que yo soy un influencer, pero del arte. ¿Qué pensás de las nuevas tecnologías con respecto a todo lo que sea internet? Que hay mucho contenido en internet, ¿no es cierto? Hay mucho contenido en internet, algunos son contenidos de expresión puramente personal, con características artísticas, otros son trabajos de conjunto. Yo creo que internet es el alef de Borges, hoy en día es algo realmente casi inconmensurable. Y dentro de internet cabe todo. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que internet potencie a la ficción en la Argentina, potencie nuestro trabajo, nos ayude a que nuestro trabajo no se pierda, nos ayude a que nuestro trabajo se vea más. Necesitamos de los influencers, de los instagramers, digamos, necesitamos de esa gente para que todo nuestro trabajo, que puede verse limitado, se potencie. Hoy en día internet es capaz de hacerlo. Entonces también les pedimos a ellos que nos den una mano. O sea que estás a favor, que es bueno. Por supuesto, por supuesto estoy a favor. Sería más que necio si se estuviera en contra. Es como estar en contra de lo que existe, del progreso, de lo que viene. Sería retrógrado de mi parte estar en contra de cualquier expresión como internet. No, 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 por supuesto que estoy a favor. Lo que necesitamos es regulación para eso, para que todos tengan su oportunidad, para que haya neutralidad en las redes, en fin, una cantidad de cosas que también son necesarias. Bueno, Sergio, no te molesto más, ya calentaste la voz para la conferencia, así que muchísimas gracias. Disculpas por la difonía. No, muchísimas gracias a vos. Chao. Hay muchos programas a favor de la conferencia. Está ralito. Bueno, no me piden.